Tony Las Vegas y Curro Candela ¿Por qué Álvarez Cascos me pone a parir? ¿Y por qué? No sé, ya ve, no sé, ya ve Ay, Felipe, qué bobida A ver cuándo dejas de soltar paridas José Mari, qué coñazo Con lo de esa mora dice el punterazo Deja bolear, es la verdad Porque no guardamos de la cadena de guerra Eso porque la situación no me tires de la lengua Felipe, no seas capullo Que fuiste el rey del santuyo Si yo no recuerdo mal Y se pregunta a la gente Si es pendiente o presidente Ay, Felipe, no me cuentes Que tú no sabías nada El lío de los fiscales Pasándose la pelota Y tu amigo Pedro J Que no me deja vivir Porque el chaval no se apaña Si no está metiendo caña José Mari, no me engañas Porque no te coge así Ay, Felipe del carajo Chichas, peces y tejo No va a estar debajo Dos de mar y se más fino Que se den por donde amargan los pepinos Déjame en paz Cállate ya ¿Por qué no dejamos de hacer el idiota? No está la carrota Que cansa un montón Somos más inteligentes De lo que piensa la gente Las broncas son convenientes Si te quieres mantener Porque luego en los sondeos Los cabreos suben puntos Y vivimos el asunto Los dos juntos Ay, qué bien Yo he de pensar Ya que era Sueltenme, fe No se nos ve Vaya bebé Mira con quién Todo va bien ¡Bien! ¡Burro Candela y Toni Gacera! Muy bien